Para temas más escabrosos, Eduardo Iniesta nos enseña un emprendimiento de popó. ¿Qué? Sí, así como lo oye. Un hombre desea salvar al planeta con heces fecales. Perdón, si está usted cenando provecho. Mi gente, el calentamiento global nos está llevando a ALB a todos. Pero lo que ustedes no saben es que existe un elemento natural que puede salvar al planeta. Sí, me refiero a la popó. Hola, soy Gerardo Montes de Oca, fundador de Hagamos Poposta y de Hagamos Composta, que son proyectos en los que nos dedicamos a recolectar desechos orgánicos por la ciudad. Entonces recolectamos muchos desechos orgánicos y también muchísima popó. Gerardo, tu emprendimiento se llama Hagamos Poposta. ¿No sacas de onda a la gente con ese nombre? Este... Ya, hablando en serio, ustedes están muy orgullosos porque llevan más de 150 mil kilos de popó recolectado. Eso es un yu, un yu. Es un yu. Estamos contentísimos porque son muchísimos kilos que no están yéndose a la basura, que no están en bolsitas de plástico generando contaminación y pues que estamos regresando esos nutrientes al suelo. ¿Cuál es el 1, 2, 3 para recoger la popó de nuestras mascotas en la calle para después hacer la poposta? En este mapa podemos ver cómo funciona Hagamos Poposta. Empezamos con una planta con jitomates, por ejemplo. Generamos alimento para mascotas. Esos alimentos se los comen nuestros animalitos, que luego hacen mucha popó. Esa popó la recolectamos en las cubetas de Hagamos Poposta. Y luego esas cubetas las recolectamos en camionetas, en las compostetas, que llevamos al terreno donde empieza el proceso de compostaje. Cuando la composta está lista, podemos regresar todos esos nutrientes a las plantas nuevamente. Jerry, ¿en cuántas ciudades de México existe Hagamos Poposta? Estamos en 17 ciudades y ya son 1,700 familias. Oye, Zacatecas no está entre todas esas ciudades donde Hagamos Poposta, ¿está presente? No, no está presente. ¿Tú quisieras coordinar esa sede? Gerardo, ¿y también se puede recolectar la popó de los humanos? Sí, completamente. De hecho, nosotros también recolectamos la sede de los humanos y hay otros proyectos que también lo hacen. ¿Y cómo se recolecta esa popó y quién la recoge? Pues para eso se usan baños secos, que el baño seco es como una ecotecnia, donde es como una taza normal, imagínate una taza normal, pero en vez de que esté conectado a la tubería y se vaya todo al agua, pones una cubeta y luego tienes acerrín y así como gatito, haces el baño, lo tapas con acerrín y luego eso nosotros igual, vamos por él, lo recolectamos, te dejamos la cubeta limpia y en el terreno lo compostamos. Chente es el colaborador principal de Hagamos Poposta. Chente, ¿qué opinas de que ya llevan más de 150,000 kilos de popó recolectada? Expresivo. Gerardo, este concepto café, Hagamos Composta, ¿café es el hermanito, el primo, el cuate de Hagamos Poposta? Justo, es como el hermano de Hagamos Composta y Hagamos Poposta. Es un espacio que nace justo con las ganas de que la gente conecte con los proyectos, aquí es un centro de acopio, la gente se puede inscribir aquí a los proyectos. Aquí únicamente dejan la de residuos orgánicos, no traen la popó. Yerly, aquí está mi contribución del día, nos vemos la siguiente semana, hermano. Pinchini, esta nos va a hacer ricos. Estoy tratando de hacer Poposta. Sí, ¿sabes qué? Este reportaje como que fue una cosa muy extraña, ¿no? Me gustó, me gustó. Sí, estuvo bueno, bueno. Corran el video, por favor, díganos.